Venga, voy a ir dándole mientras... A ver que nos encontramos Joder, si es que tiene un pedazo de ejército Es una pena el demonio que voy a perder ahí, fijo Ahí está Ignacio, eh, esta vez ha sido ahí de los primeros Sí señor A ver... Vamos a ver, necesito que este y este ahora estén localizados Venga, estos que... bueno, espérate Estén en el centro los dos, ahí Eh... Grupo 3 El grupo 4, estos Grupo 5, estos Vamos a ver si pudiese Con el grupo 6 A ver si pudiese Entretener a alguien por aquí Vale, y el 5 El 7 Por ahí puedo Podríamos aprovechar este desnivel para ponernos aquí, a ver... Venga, ahora los pondré mejor El 5 A ver, vamos a ir colocando esta gente bien A ver... A ver... A ver este... Por cosa así... Bueno, vamos a ver... Venga... Venga, a esto... A ver si mi demonio puede pillar a su jefe cuando se lo propone llegar tarde ahí ya lo has dicho oye vamos oh esta gente esta super acorazado ya ves tú es que no le hago ni ni el copón bendito mira mira eso esta bien eeeh a ver hostia este donde esta su jefe aqui podría tirarme a por el yo no me lo voy a comer joder vamos vamos resistencia a los daños a ver vamos venga y le voy a dar a este a esta venga metele metele ahí un buen sopapo bien venga estos eeeh venga vamos a matar perrillos eeeh como tenemos este bueno ahí correteándolo venga 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 matalo matalo ve a por el ve a por el ve a por el jefe rápido venga tú ve a por el jefe eeeh vamos a ver venga caballero ahí rápido venga vamos 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 ahí vamos ahí rápido vamos no tú no joder nosotros ahí venga eso vamos para acá vamos para acá venga pasar de esto eeeh venga este a ver este de aquí y este también a por este venga lo engendro y todo eso no venir por acá venga todo este a por esto de aquí el general hostia que se venga por el bilioso vente por acá vente por acá a por el bilioso venga como tenemos a esta gente ya la han pillado mierda a ver si se pudieron escapar venga vamos a por el bilioso venga bien vamos a darle a ver arma básico rápido pero a este a este no te vayas a por otro vamos venga dale 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 hostia a este que hace ahí muerto risa vamos venga esta gente mira tenemos ahí a la caballería entretenida vale el grupo 2 a ver que dice ahí ahí rápido grupo 2 ahí venga vamos dale al bilioso dale al bilioso hostia venga vamos a quitarle armadura ahí venga bien venga venga dale al bilioso ahí está menudo hostia le estamos metiendo mira mira que cuesco se ha tirado mira se han quedado apestados pero tío a ver a ver esto si que me da coraje que le digo que le de y se queda ahí mirando vamos pégale y vosotros para allá allí rápido y yo dale tío dale 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 este para acá venga ahora lo tienes ahí para ti dale dale hostias ahí está venga hombre dale dale tú tú por acá no sé qué hacéis venga que ya lo tienes vamos unos tíos más ya tienes al bilioso cargado vamos venga una hostia más y lo mata venga vamos eh atención tenemos la espada a ver dónde nos interesa la espada creo que aquí venga a ver a ver a ver esa espada la espada de cornea ahí está sí señor chaval a ver a ver a ver que no se me escape tío que no sé por qué se le escapa vamos venga que ya es tuyo joder que le queda 300 de vida vamos que no le da vamos ahí está ahora sí venga a ver para que me hagan caso vamos a por este que es el engendro me interesa que lo matemos rápido eh todos estos perrillos a por esta gente que no venga venga vamos a que no vengan a ver venga todos estos luchar ahí eh los troll para acá rápido que estáis ahí muertos de risa venir aquí venga por detrás ahí rápido ahí está hostia se han retirado bien venga hemos ganado la batalla tío contra todo pronóstico queda alguno libre wow gracias al demonio cachondo hemos ganado la batalla hombre ángel muy buenas que veo a la gente que no estaba muy concentrado joey joey jose david muy buenas tío oye hemos ganado la batalla pensaba que la iba a perder eh porque ellos tenían una unidad de élite hombre ya he mejorado algo bien, bien nos quitamos a un pedazo de ejército están espequi, esa gente está en la pubertad y no hacen ni caso muy buena José la vi hostia son bárbaros pero están ahí en esa edad mala son adolescentes y solo piensan en sus batallitas en darle con el hacha la mujercilla y esas cosas no están en lo que están venga, vamos ejército restablecido hostia, que era de superélite bueno, el general que era cutre y lo demás ya empezamos bueno, los fecundos entramos siempre al lado de este este siempre hay que mantenerlo si hay quien sea plan espequi claro ya se han liado las ratas ahí joder, ya empezamos tío, ya a ver, tenemos que hacer la paz corriendo mira, esto menos mal que cada vez que lo intentan se estrellan ahí mira, mira, mira mira lo que tenemos ahí en la en la torre mi historia ajustada dice encima y lo hemos destrozado emboscador descubierto yuri el cachondo bien, camino de gloria bien a ver, es lo primero que vamos a hacer hacer las paces con los los revertes hostia ahora no van a querer ya están muy cabreados es que son unos mamones tío en vez de meterse ya a acabar contra los malos están ahí a ver, diente invernal a ver si quisiese una paz a cambio de cuatro mil vale, vale lo acepto perfecto y esto un pacto de agresión a cambio de no, esto ya mucho vale eh si nos quedamos ahí a ver esta tribu pacto de agresión no quieren vale esto si bueno algo es algo eh mira ya tan solo consumimos dos mil bien, bien, bien a ver joder esto es un problema con esta gente ahora dándome por culillo 16 en mucho no no quieren venga pues ya está morirán bajo nuestra bota ese serondrán muy buena serondrán tío hemos ganado serondrán la batalla que teníamos ayer pendiente eh contra todo pronóstico era un ejército de élite y hemos conseguido ganarles bien venga vamos aquí esto que me interesa esto subimos vale tenemos a este para pillar eeeh ¿dónde está? los teníamos aquí a caldo vale eeeh tenemos que ir aquí a la ciudadela aullante ah no se queda ahí vamos a ponerlo al lado al lado de él ahí venga tenemos que pillar esto para que toda esta gente sea nuestra vasalla lo que pasa que este habrá que pillarlo después también venga en cuanto a esto venga este es el ejército rebelde vale 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 vamos a por él venga este ha ganado el camino a la gloria bien a ver que le podemos dar carros a ver a ver a ver esto vale vamos a llevarlo de apoyo ahí está nos lo cargamos ahí está nos quitamos ahí ese ejército de élite de en medio perfecto es tan tarde la furia cachonda vale vamos a subir este tenemos esto tenemos todo esto pues nos vamos a ir a hacerlo fuerte al tío vale venga vámonos hacia allá y tú igual venga la marca de cornes sí señor vale venga aquí más o menos está dominado en cuanto lleguemos aquí ya mismo vamos a quitarle todos estos vasallos a archao y ya nos iremos a este aquí está aquí está la otra estos son estos son los de cool y les quitaríamos todos estos y ya mira aquí está archao tío tendríamos que venir aquí y capturar a archao y ya vendríamos como una exhalación hacia el sur vale venga vámonos al sur hablando cómo estaba esto a ver si es verdad eh Ignacio el tuyo es el único con el camino a la gloria Masumi muy buenas eh venga vamos a ver no eso puede esperar el palacio dorado vale aquí esto es lo que yo quería a ver a ver eh que nos faltaba este aquí está está aquí a ver puedo llegar venga Vindicare aquí está Vindicare venga vamos con Carlos el demonio acabar con esto hemos acabado ya con Ossiotel del todo a ver no tío aquí tiene que quedar algo de Ossiotel a ver dónde lo tiene a ver Ossiotel solo uno aquí arriba lo tiene escondido tío hostia eso es el jodido está ahí tenemos que llegar ahí como sea a ver pero por lo pronto ya no está aquí vamos a ahora ya tenemos estos dos ejércitos disponibles para alargarnos vale 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 esto ya ya los podemos subir hacia arriba teníamos aquí a ver vale teníamos a José David que iba a venir a por esta gente al templo de los cráneos teníamos también a esta gente aquí venga aquí teníamos a este bien es Harald Harald el cachondo este había hecho un ejército de circunstancias venga que él sea el que se coma el marro hostia no llegamos va a tener que ser Ignacio va a tener que asaltar esto hostia Ignacio es verdad mierda tenía que venir aquí a reponerse ahí está vamos a meternos aquí que nos reponemos más deprisa venga hasta que no esté Ignacio repuesto no podemos atacar podemos escondernos no venga nos vamos aquí a ver yo el cao está muy tocado vamos a darle terminator y cosa de esta hacemos un nuevo ejército y preparados para allá venga vámonos quien hay más por aquí Valkia hostia Valkia se va a cargar ahora este wow gigante cabezudo ogro bien que más venga Specky que te vamos a dar aquí surtido diverso ahí está vale teníamos aquí ángel por aquí a ver ángel iba a acabar con que prembal vamos allá venga vamos a acabar con el imperio lo que quede de él ahí está ahí está ángel acaba de conquistar esto hostia eh ángel has derrotado a Gotrek estaba aquí Gotrek tío has conseguido indemoralizable ahora ya tienes una moral a prueba de hierro nunca te vas a ir ahí está venga ogro dragón venga tenemos mira tenemos además hostia Boris si consigues a Boris te va a dar también una buena cosa venga a ver que tenemos más por aquí null las defensas de null mira esto no vendría mal invertir ahí hostia Lord Carfer está tocado todavía vamos a dejar que se recupere hay de a ver joder es que aquí no hay gente con que hacer nada y para venir aquí a ver joder no tenemos nada ahí venga pues vamos con Valkia espérate estaba Specky está aquí haciéndose aquí abajo como está la cosa más o menos controlada ¿no? salvo esto este aquí venga vamos a por este hostia es que estoy muy tocado no necesito recuperarme uff necesito recuperarme a ver el señor no se ha movido no Lord Carfer tampoco necesita recuperarse no eso no venga vamos hombre es que al brand depende de como esté Ignacio como esté todo subido me parece que ni el tuyo le puede ganar a ver este aquí oye el pendo resistencia lo hechizo activa ataques mágicos nosotros tenemos ataques mágicos no pues entonces se lo voy a dar ahí a este vale a ver hostia este tío vámonos vámonos de momento hostia me pilla mierda pues nada hay que luchar joder me ha pillado este bueno ahora Ignacio puede venir y completar la faena con ese si este pierde este era el nuevo este era el que hicimos nuevo para que hiciese de machaca venga a ver si este puede matar al jefe estos dos van a hacer el grupo principal de ataque y estos que que mantenga este 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 vamos a hacer los perrillos vale vale a ver bueno están ahí más o menos distribuidos a ver el grupo dos está junto o más o menos a ver vamos a ponerlo aquí grupo 4 el grupo 5 ahí si más o menos también vamos a poner los perrillos en otro lado aquí oculto bueno oculto por lo menos flanco ahí venga vamos a ver me están bombardeando esta chumba joder que me están jodiendo este no es por nada pero nos vamos a lanzar al ataque venga y tú a por el jefe vale y estos perrillos que vengan a ver ahí y mira tío como me han dejado este joder venga a por este a por este a por este a por este vamos venga bien perrillos por aquí el jefe jefe a por este joder perrillos por ahí venga y estos que se vengan por aquí rápido venga a por este el jefe rápido venga a ver si lo puedo pillar venga métele métele mete 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 ahí mete ahí venga que te voy a dar arma daño venga pítele ahí está venga oye como está esto esto está muerto de risa vamos venga todos ahí vamos todos ahí venga jefe mátalo vea lo matamos lo matamos venga vamos a darnos resistencia a los daños ahí está mátalo mátalo joder me queda un montón de vida estamos quitando la barrera esa que tiene vamos mátalo no a por él que manía mira como lo escoltan vamos que no me dejan venga a ver esta gente a ver grupo grupo tres perrillos para acá venga me voy a regenerar ahí está venga no lo hemos cargado bien venga vamos ahora por algún algún jefe de estos por este venga vamos a por esos venga rápido bueno díate hostias ahí estos son los guardias del templo señores a por este mejor ven ven aquí ven 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 aquí ven aquí a por este dejemos al bicho allí venga a la carga venga venga ahí está eh vamos a quitarle potencia ahí venga métele ahora eso es venga le hemos dejado sin defense y sin ataque vamos necesito ir a por esto rápido rápido venga vamos a vamos a pasar de de los cegadones y vamos directo ahí a la murraya rápido venga esta gente a por esto mejor y todos estos que rodeen a la guardia del templo vamos venga mientras que el mío se encarga del bicho ahí está hostia pero vosotros iros para allá no os quedéis ahí vosotros dos para allá tío pasar de eso uy uy que va a pillar a los perrillos venga bien toda esta gente a la guardia del templo vamos mira mátalo ya mata este yo tiene cuatro mil de vida todavía joder espada oye la espada me interesa tirarla aquí más o menos tú no vete 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 no vaya chaval yo me he dañado también venga venga vamos todos ahí en bloque a ver si venga 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 como viene toma lagartija asquerosa ahí está mami muy buenas oh oh este como se ha quedado joder me va a dar eso venga ahora aquí rápido hostia que viene el bicharraco tío hostia el bicharraco me lo ha echado todo a perder todo tío si estuviera que Ignacio se hubiera cargado Ignacio se hubiera cargado los pegadones solo ahora lo va a hacer ahora lo va a hacer eh os recuperáis o no venga perrillos ahí venga nos recuperamos vamos quien queda este venga habéis recuperado venga oye se ha recuperado esta gente todos para allá rápido vamos para allá venga todos estos se han recuperado a por esto por eso el lancero venga mira que se acojonan vamos estamos rodeando no saben a donde ir yo me quiero ir a mi casa joder hostia lo hemos rodeado eh guau venga venga seguimos ahí a ver si podemos hostia lo malo de los bicharraco a estos tío vamos a intentar ponernos aquí hostia se ha alargado mira mira eh que colindrones tiene esta gente pero pasa contra esto no voy a poder ya infantería contra esto bicharraco ahí vienen ahí vienen rápido están agotados tío como se ha quedado todo de cadáver joder abrir bien la línea estos también están agotados vamos vamos joder vamos aquí vosotros aquí ya es tú es que infantería contra esto ya es tú se lía ahí para dentro y ya está se lían aquí a pegar vuelta y me destruzan todo mira 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 que bicho ahí está normal tío que se acojone me acojono hasta yo sangre para sangre venga Ignacio ahora te vas a vengar tú de esta gente hasta luego hasta luego tío hacha hacha de verdugo wow ya estamos ya estamos con la mierda venga que ya mismo vamos a a tomar nuevo vasallo que nos van a dar más pasta joder tío bueno esto si está claro hostia anda que las abominaciones son pequeñas joder mierda joder tío es que ahora esta gente también aquí dando por culo van cayendo todos al final son suicidas tío porque hacen eso y está con bar sangre y esfuerzo si que prosperen hostia vale a ver vamos a ver venga en primer lugar vámonos de aquí con estos dos ejércitos que no hacen falta que por culpa de Ossiotel no han entrado entreteniendo tío el otro el otro ¿dónde está? ¿dónde está? venga vámonos para allá venga Ignacio tienes que venir aquí a machacar a este hostia lo podemos pillar ahí está Ignatius el demonio del sur viene a vengarse victoria ajustada no vamos a luchar la venga Ignacio hostia ¿podremos contra toda esta gente? vamos para allá Ignatius el cachondo va a venir aquí a masacrar a toda esta peña venga vas a vengarte mira y a Rinky le vas a meter un sopapo mira que cara en cuanto vayas para allá le vas a meter un sopapo y lo vas a aniquilar vale a ver necesito saber los refuerzos enemigos vienen por aquí vamos a estar esperándolo a ver este por aquí vamos a poner a la a las mantícolas ahí también para que ataquen a ver vale vamos a poner a este junto con con los troll vamos a poner a este no a estos juntos y a estos juntos y ahora este cañón lo voy a poner ahí apuntando para allá venga preparados para vamos a ponerlos ahí venga Ignacio que vaya a por él venga a ver a por él espérate vamos a darle corriendo y ahora vamos a posicionar a toda esta gente para que cuando venga se encuentren aquí con toda la movida eso es venga y el cañón ahí en medio venga vamos venga bien no da tiempo ah bueno este espérate que vaya para allá también venga le vamos a espérate cuando lleguemos todavía no esto para la carga esto carga ahí está venga le quitamos le metemos un ostión como un demonio daño ataque cuerpo a cuerpo se pone a 138 de ataque cuerpo a cuerpo ahí está Ignacio metiendo ostias como pares sí señor le metemos ataque flamígero y daño por arma básica un 50% ahí está venga métele 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 que no se te vaya tío qué maníaco no perseguirlo vamos venga que ya mismo está aquí la peña venga persíguelo pero persíguelo ahí está dale le ha quitado casi mil de vida no mil de vida por ostia mil de vida por ostia y todavía no está ahí potenciado del todo venga vamos ostia Ignacio quitan mil de vida por ostia ahí está como pa no quitarle venga y nos vamos a venir corriendo aquí para estar aquí en primera línea de las ostias el carromato aquí por si atraviesan venga no vamos a esperar esperamos los refuerzos venga eh el grupo cinco ahí está ahí está venga vamos vamos para allá todos tú para acá el carromato por aquí vamos venga las mantícoras que se tiren por ahí y yo me voy a tirar a ver Ignacio corriendo por este a por el jefe rápido venga ahí está masacrando vamos venga métete a por el jefe vamos carga ahí está daño venga liderazgo a mi gente ataque cuerpo a cuerpo venga eso es que masacre estamos haciendo ahí mira 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 que masacre oye espérate Ignacio a ver el jefe a por este a por el jefe a por el jefe ahí está venga daño de fuego vamos métele métele ahí venga vamos vamos ahí venga bien venga ese era palmado perfecto eh al jefe como lo tenemos a ver Ignacio usa por el eh vamos vamos a quitarle el escudo protector ahí venga vamos venga como le de un toque lo mata ahí está que le queda ahí está muerto venga ahora no no se va se va el mamón vamos a poner vamos a poner la cosa esta rápido oye y si le doy a esto aquí en medio que pasará yo lo voy a tirar eh vete Ignacio vete a ver si tuya chaval wow que masacre hemos hecho ahí ay que masacre has hecho Ignacio míralo el demonio más poderoso que tengo de mis ejércitos el lugar teniente de Valkia si señor que bueno tío ves cuando juego con la batalla con Ignacio estoy seguro porque a él es muy difícil de matarlo es que es una caña es que lo tiene todo ha matado tanta gente muy bueno bien y ahora vamos a capturar encima la ciudad hemos cargado a todo el asentamiento ahí está mira que hostión ha metido se ha caído del carro y coche vamos encima nos ponemos ahí a full de vida vale vamos a tomar este sitio hostia ahora victoria ajustará en serio venga o no hacer la otra vez vale ahora nos recuperamos y ya está si bien vale pues ya tenemos ese sitio hecho a ver venga José de había llegado vamos a tomar esto a ver podemos llegar lo del tiro si venga quedemos a descansar ahora wow punto de golpe más 10 perfecto José de abez ahí vale eh venga estos quienes son tío altos elfos esto tarde o temprano me la van a liar pero bueno llevamos a esto de refuerzo ah no tenemos a ver vindicare vamos a darle a vindicare esto vale 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 a ver que nos queda por mover valkia ahora si la tenemos ahí bien hostia y mira además nos la vamos a cepillar ahí en modo cachondo ahí está reagrupamos y nos vamos a cargar a otro que he visto por ahí también así dime que llegas bien a este también va a caer claro que sí ahí está a este también cae ahora va a ser o cascas en anillo de mierda vamos ya colgante de slanes no está mal este colgantillo a ver vamos a seguir arrasando victoria ajustada aquí quizá vamos a esperar el ejército de specky ahí que venga vale ahora sí nos hemos cargado dos ejércitos y una ciudad y otro ejército que había dentro tres tres ejércitos esto es lo bueno tío que pillamos cada vez que matemos a alguien encima tenemos más más movimiento venga sal de borda ahí vale y specky tiene más movimiento lo que pasa que si se podría venir hacia acá a por este antes de que se haga más gente vale bien a ver no está chumilla tío vamos a reparar esto lo bueno lo bueno es que esta gente no la no la ha roto así que se va a suicidar prácticamente sola ahora a ver si podemos hacer la paz con alguno más con este atribuo me interesa vale hostia no puedo con este vale vale por fuera eh venga vamos ahora a yorkan que estaba por aquí y se va a venir aquí a sediar venga mi aliado está con la isla del hechicero bien victoria pírrica perdemos esa gente no vamos a sediarlo y esperamos venga hay ven aquí a ver que podemos hacer con él deberíamos de venir y acabar ya con esta gente vamos bien hostia que llego hasta ahí a ver vente y vamos con lorkarfer que también está disponible a ver si entre los dos nos cargamos esto ya a ver joder necesito venir ahí venga bien tenemos otro más otro bicho esto venga lorkarfer puede atacar a este venga vamos se va mierda vale ahora hay termina la faena aquí hostia no puede mierda vale ahora sí ahora sí venga victoria decisiva bien y nos cargamos a todos estos enanillos y encima nos quitamos ese pesado de encima bien oh hemos hecho una masacre yo no sé cómo se recuperan tanto hemos hecho aquí lo más grande de la vida venga nos quedamos ahí vale venga teníamos por aquí ángel que iba a cargarse a ver no está este ya me ha cambiado esto la vista o qué ya me la ha cambiado nos podemos cargar esto hostia a Boris vamos a por Boris vamos a por Boris se va mierda dime que lo pillo tío no lo pillo que pena vaya no lo pillo venga vámonos aquí arriba al norte esto me interesa mucho vamos en principio no hay nadie por aquí venga vamos a avanzar rápido a ver vale y la cuestión está aquí ya vamos vamos a por esto y pillamos al vasallo joder lo malo que tengo muy poca gente buena a ver vale no te preocupes vamos a quedarnos aquí esperamos refuerzo a ver vamos a darle esto al jefe el pendón de hueso al terminator y esto a este nos quedamos ahí que vamos a pillar a estos de vasallo vamos aquí hostia venga a ver ahora historia pírrica pero bueno lo hacemos porque así nos quedamos con los vasallos ya de una vez venga más o menos bien ocupar y avasallar y ahora toda esta gente son vasallos nuestros toda esta gente es vasalla nuestra ahora tenemos que venir y quitarlos de ahí mira ya estos son vasallos bien perfecto ahora ya todos estos vasallos tenemos que quitar esto de aquí y este de hecho me voy a ir viniendo para acá ya nos falta uno para la inmortalidad mucho cuidadito ahí y este mira hostia antihéroes yelmo de la discordia me gusta si me gusta eso a ver marcar diente agrupamiento vale tío vamos a darnos defensa aquí y estamos en positivo por primera vez a ver mejora mejora bueno venga ya que estamos mejora esto en realidad esto si no no interesa a ver eso ya no esto ahí está vamos venga que ya tenemos esos vasallos nos vamos a ir a por lo otro y vamos a intentar vasallar al mismísimo archaón y ya cuando tengamos el norte pacificado hay que bajar como una exhalación más hacia abajo y cargarse a todo el mundo venga gringol que le pasa a este amigo mío no tío no me metas en follones ahí que estoy muy lejos venga tenemos que venir a vasallar esto y cargarnoslo en anillo del norte hostia como no hemos conquistado todo el desierto del sur desierto del caos venga venga mil legiones el don de la elección no no pues no vamos a reclutar si 25% que cojan experiencia las unidades camino de la gloria a ver lo primero a ver si podemos hacer pacto con alguno venga diente invernal me interesa muchísimo eso es que hagamos las paces hostia vale que más es que en cuanto han visto a donde vamos han dicho jeje con estos quietecitos chaval vale vale ah este es nuestro vasallo que nos va a dar buenos ingresos si señor en la que le arreste a ver vale venga vale no eso os quedáis ahí venga volvemos otra vez al norte vamos a acabar con esta gente ya joder le doy ahí venga a ver venga que ya mismo nos vamos a cargar estos enanos que esto si que nos interesa y vamos ya primero a acabar con este de aquí vamos se lo devolveremos al vasallo que le damos a ver esto para poder vale vete aquí que nos recuperemos y mientras esta gente llega o no venga menos mal que están cerca vale estamos castigando duramente a esta en cuanto tomemos esto nos venimos como una exhalación hacia aquí la fortaleza pulsante y conseguiríamos a todos estos de vasallo y ya y ya nos vamos corriendo a por donde está chao y a ver si lo podemos avasallar a él venga vámonos a valkian espérate valkian nos vamos al sur primero venga sigan avanzando ignacio a ver en serio venga vamos aquí bueno quédate aquí a medias para que podamos rebastecernos venga nos vamos arriba valkian espérate vamos a mirar primero ángel hostia podemos pillar a lazarina hostia a ver a ver a ver como sale ah es ah no no es lazarina es un pollo de estos guau mierda no hay demasiada hay demasiada gente hay demasiada gente y creo que me van a hacer a mi ahora la bicicleta ahí así que vamos corriendo a avanzar hacia a ver heim vamos hacia allá venga vamos a destruir al imperio venga vamos a destruir al imperio esta gente eso es más protección necesitamos destruir ya a toda esta chusma es lo único que sostenta esta hostia mira lo que hay aquí estos dos sitios no me gusta ni un pelo a ver vamos a coger a specky que se cargue esto y nos quitamos un problema de aquí de la ribera la ribera maya no me gusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!